El ocaso de una gran empresa. Los trabajadores de motodícel mexicana no podían dejar pasar la oportunidad. El desfile obrero de ayer, primero de mayo, era el momento idóneo para visibilizar la grave situación que atraviesan y que se extiende ya por varios años. A través de pancartas, acusaron de manera directa a su propietario, Javier Ruiz Velasco Ramírez, de no haber liquidado siquiera el aguinaldo del año pasado, tan pocos salarios de vengados y no cubiertos durante varios meses. Los trabajadores están conscientes que motodícel mexicana atraviesa por una muy grave crisis, la cual se extiende ya por casi 15 años. Lapso, en el cual se ha sobrevivido principalmente mediante préstamos del CIFIA y otros mecanismos gubernamentales, para los cuales ya no se tiene garantía. Por si fuera poco, enfrenta infinidad de demandas ante el Tribunal Local Laboral. En su desesperación por no tener que llevar a la mesa de sus familias, los empleados acusan manejos poco transparentes, situación que deberá corroborar tanto los responsables del propio CIFIA, como las autoridades del Sistema de Administración Tributaria y de la propia Secretaría de Hacienda. De no darse una rápida solución, no pasará mucho tiempo para que motodícel mexicana siga el mismo camino de Novatex, la empresa creadora de los mundialmente famosos cobertores de tigre y otras figuras que creció y floreció bajo el mando de Don Jesús Rivera, pero naufragó rápidamente cuando la segunda generación tomó el timón. ¡Gracias!